Hola Hunters, este es un video muy especial que le vengo haciendo a todos ustedes, sé que no suelo hacer este tipo de cosas en mi canal, pero es algo que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, en especial en YouTube, y en esta ocasión les quiero hablar de la siguiente persona, de Marina Joyce. Marina es una youtuber inglesa que sube videos de maquillaje, consejos, entre muchas otras cosas más, ella es muy dinámica y divertida, por lo que se ha ganado el corazón de todos sus seguidores, y ella es conocida por ser la chica del amor, felicidad, paz y alegría, por ser lema principal de su canal. Marina en sus inicios, todos sus seguidores la seguían porque era feliz, emotiva y sobre todo muy espontánea, sin embargo, en sus últimos videos, ellos han detectado una terrible encenación en su actitud, la youtuber parece demacrada, muy tensa, nerviosa, muy débil, sin embargo, basta con comprobar que en los brazos y en las piernas tiene moretones. A partir de aquí han salido millones de teorías, como por ejemplo, la de que su novio la golpea, y el porqué de los moretones de sus brazos. Escurriñando entre todos los videos de esta vlogger, hay uno que destaca entre todos ellos, y es un video de preguntas y respuestas. En este video, Marina parece muy tensa, nerviosa, y algo que lo caracteriza es que habla muy rápido, parece como si alguien la estuviera viendo fuera de la cámara, pero algo muy importante es que su terrible cambio de actitud. Dada las circunstancias, sus seguidores han tenido la necesidad de ampliar una imagen de su ojo donde alguien se ve con un pasamontañas, en donde la teoría principal es que Marina está secuestrada. Otro misterio de sus videos es la famosa escopeta que aparece en estos, y francamente no es la primera vez que sale, aunque tenemos que aceptar que en una de sus transmisiones en You Know, ella dice que la escopeta es de su mamá, luego suele decir que es de su hermano, y por último dice que es de juguete. Algo muy inusual de esto en las redes sociales, ella en vez de responder usualmente como lo hace en YouTube o en Twitter, da la impresión de que alguien maneja sus redes sociales, por lo tanto, algo que lo caracterizó de esto es que suele dar me gusta a las publicaciones relacionadas con esto. En Twitter hay una publicación llamativa donde invita a sus fans a un evento a las 6 y media de la mañana en un local que es ahora no está abierto, y eso hace que sus seguidores teman tanto por su vida como por la de Marina. Fue tanta la controversia de este tweet, que Marina se dio la necesidad de mandar un mensaje a todos sus fans, diciéndoles que no fueran a ese lugar porque era una trampa. Escuchémoslo. En el video más reciente de su canal de esta muchacha, hay una parte muy importante que tenemos que analizar y no pasar por alto, son sus manos, aquí se puede ver como si estuvieran temblerosas, está muy nerviosa y lo más importante es que parece como si alguien le estuviera dando órdenes, pero eso no es todo, porque a principio del video, aproximadamente como en el segundo 14, hay una parte que se escucha como un susurro de Hermie, que quiere decir en español, ayúdame. Eso no es todo, porque en esa parte del video, Marina parece como si le estuvieran dando órdenes, porque sus movimientos son muy torpes, y algo muy principal en esto es que no voltea mucho la cámara, está volteando más allá, como si alguien le estuviera ayudando. Y lo más irónico es que aquí podemos ver sus moretones, y algo muy impresionante, su rostro de preocupación. El caso de Marina es todo un misterio sin resolver, ha dado mucho de que hablar en las redes sociales, y sobre todo en el campo de la policía, porque han ido a revisar el departamento si la muchacha está ahí, pero no se ha dado respuesta, no sabemos si realmente esto es un fake, si realmente está secuestrada, o solamente lo está haciendo para ganar seguidores, eso lo dejo a tu criterio, déjame en los comentarios que piensas de esto. Espero que este video te haya gustado, recuerda suscribirte, dejar tu comentario, compartirlo con todos tus amigos, y nosotros nos vemos aquí en el próximo video, hasta la próxima.